¡Nos estamos piropeando mutuamente! ¡Pinipon! ¡Qué mola va, Mari! ¡Bienvenidas a nuestro canal Fly! Hoy es 15 de febrero, miércoles... ¿Las 8? Sí, miércoles, ¿no? Sí, todo el día. Hasta las 12 de la noche, miércoles, sí. ¡Feliz San Valentín otra vez! Para nosotros es San Valentín todos los días. ¡Feliz re San Valentín! 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 Ese es el día de los difuntos. ¡¿Qué pasa? ¡Estamos muertos! ¡Que lo celebramos! ¡Pues no! ¡Hay que celebrarlo todo! Hay que celebrarlo que estamos enamoradas de la vida. Eso también. ¿Sabéis que podéis seguirnos en redes sociales? Que estamos en Facebook, en Youtube, en Instagram, en Youtube. Subimos al día siguiente el vídeo. Y tenéis que darle a la campanita para que os avise cuando hagamos una subida. Y sobre todo querernos comentarnos, ponernos corazones... lo que queráis. Intentar eso o darle nuestro amor... Mucho amor Nuestro amor ya os lo ha dado nosotras Nosotros el amor sí Nosotros somos botones Los corazones por los ojos Más cuando nos enfadamos Tía, qué torpe, tía, de verdad Que estoy intentando cerrar la blazer Para enseñarla cerrada Y no hay manera Voy a fijaros aquí en la web Que sabéis que podéis comprar todo en flygihome.es Eso es, flygihome.es Vale Ayer os mentí un poquito Dije que me iba a llegar La blazer encerada Y no, es que se confundieron al decírmelo Yo pedí reposición De la blazer, no Trench, perdón Pedí reposición de la trench Y se confundieron en el almacén Y me mandaron esta Pero bueno, es igual de mona Es muy mona también Es que me hace Me hace bulto el pantalón La sudaderita Me hace bulto aquí Y como es muy finita La gabardina Pues como veis Lo marca un poco todo A mí este tipo de gabardinas De verdad me gusta Llevarlas abiertas Me parecen súper estilosas Y además es que No talla muy allá No talla muy allá De hecho la lleva Mar puesta Para enseñaros Porque Mar Tiene una talla 40 De pantalón Y yo soy una talla 36 Bueno, 92 de contorno 36, 38 Y Hasta ahí ¿Vale? Porque talla bastante justita Bueno, ya veis Que tengo ahí Burullo Que no lo coloque bien Pero es bastante fina Entonces Se supone que es una prenda De entre tiempo Para no meter muchas prendas debajo E incluso Pues eso Llevarla abierta A mí me parece Más mola Aparte De que yo ser tan cuadradita No cierro mucho las prendas Porque no tengo cintura Tengo poca cintura Sí No que no tenga A mí este tipo de prendas Me gusta así Para mí es más cómodo Yo voy todo el día Con el abrigo Que voy con el abrigo Y voy siempre Así A mí me gusta más Se ven las prendas debajo Me parece más estilosa Y tampoco puedes decir Si tengo frío Pues las cierras Pero si no A mí me parece A que sí ¿Verdad Alicia? Me parece mejor Y así también Pues da un poco más de tallita ¿Vale? Esta trench Vino en tres colores Esta que es en color ¿Veis? Mirad Es finita Viene totalmente forrada Con los botoncitos Así a contraste En color oscuro Haciendo imitación De carey Bolsillitos La solapa Que es súper mona Lila es este color ¿Vale? Con el botoncito Y luego vino en negro Por atrás es lisa Y lasa Está guay en largo Me gusta este largo Sí Sí, porque si Ponéis vestido Llega casi hasta la rodilla Pasa Hasta mañana Llega casi hasta la rodilla Y le tapa vestidito Está guay Luego Ah no Y la negra Bueno la negra La enseña La marca Yo que la llevo ponida La lleva ponida La llevo ponida La llevo ponida Tengo que llevarme la silla abierta A mí me gusta abierta Es lo que dice Me mola Es un rollo distinto Y a mí me mola Que se vea Lo que llevamos por abajo Es hasta una talla 40 ¿Vale? No da más Si la lleváis abierta Sí, lógicamente Porque de espalda Como es recta Entonces mide lo mismo De arriba que de abajo Es totalmente recta ¿Vale? Entonces Medimos lo que es de sisa a sisa Por la espalda Sí ¿Vale? Pero claro Si por ejemplo Lleváis más talla aquí Como por ejemplo Le pasa a Mar Que Mar tiene 90 de arriba Y luego 100 de abajo Pues no da para La cadera De sisa a sisa Son 45 centímetros Eso es Y por eso a la gama Le queda tan planchada Porque ella de arriba es 90 Y de abajo es 90 también Exactamente Clavado Vale Precio 42,99 Talla única Tres colores Lila Base Y el negro ¿Vale? Lo he dicho Totalmente forradita Y es poliéster Sí Poliéster Y elastano Tiene un poquito Delastano Es súper cómoda Muy ligerita Me parece una prenda De entretiempo Súper guapa Es de esas prendas Que si la queréis poner Y hace un poco de frío Le podéis poner encima Un chaleco Un acolchado Que llevamos Varios años llevándose Y seguro que en vuestros armarios Hay alguno Y luego también otra gabardina Y que esta Hay tallas hasta la talla XL Otra opción Es esta ¿Vale? Que esta tiene Todo el tallaje De precio Es 49,99 Y esta talla normal Yo la S Y más la mediana ¿Vale? Yo una 38 Más o menos Y más una 40 ¿Vale? Esta tiene pues también Los botoncitos Y la Un cinturón Con las trabillas Y sí Lo que cambia es el género Sí El género Y que esta tiene tallaje Y la otra no Que es un plus Porque no todo el mundo Nos vale lo mismo Tiene detalles Y está todo en la página web Playgihon.es Emprenda exterior Se llama Tessa Con dos S Tessa 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 Marquesa Tessa la Marquesa Tessa la Marquesa Bueno Reposición del pantaloncito De botón Como veis Que lo llevo puesto No queda mi talla La talla XS Y Ya hay todas las tallas ¿Vale? XS XL El pantaloncito Creo que cuesta 44 Creo que era 44,99 Sí 44,99 Se llama vaquero Botón cruzado ¿Por qué? Bueno Pues que tiene el botón cruzado Lo hemos llamado así ¿Vale? Dame Has de darme un cinturón Y lo enseño ahora Como veis Es pitillo No es muy largo Rosa Que te queda guay No es muy largo Es normal Yo tengo la pierna muy larga A mí me suelen quedar Más cortos de lo habitual A Mar por ejemplo Que ya se lo puso Le quedaba de largo normal ¿Vale? Mar y Ceci Andan entre una talla S y M ¿Vale? Porque este pantalón Cede bastante Si os gustan las cosas Muy ajustadas Coger la talla S ¿Vale? Para las que seáis una talla 40 Yo llevo puesta una talla XS Y me queda amplio Mira ¿Vale? Porque es muy elástico Conclusión Talla Grande A lo mejor A lo mejor Al principio Si cogéis una talla menos Os costará Al cerrarlo ¿Vale? Porque el botoncito De cierre El primer cierre Está aquí Y luego el otro Está aquí Es así diferente Pero estira bastante ¿Vale? A Ceci ya le cedió Que cogió una mediana Y ahora le queda enorme Y quería poner un cinturón Porque el otro día Porque el otro día Una clienta Es que no veo tía ¿Te ayudo? El otro día Una clienta le mandó a Ceci Que pusiera un cinturón ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Sí Es que lo estaba Es que como Tiene la forma un poco especial En la cintura Queda un poco raro Eso es En donde el cinturón Es normal Exactamente Pero Ceci le pone cinturón Porque ahora ya le queda amplio Y le queda perfectísimamente Y es que así Mato dos pájaros de un tiro Pobrecitos pájaros míos Y os enseñó Que vinieron cinturones De compañía fantástica Que ya nos ha llegado Compañía fantástica Y vais a flipar Y están llegando Cositas preciosísimas A ver Entre la etiqueta de uno La etiqueta de lo otro El plástico Que no quiero quitarlo Para que no se raye El corazoncito Esto es etiquetosa Sí, esto y todo Y veis Aunque sea una travilla Por un lado Una travilla por el otro Queda ni tan mal Ahí, ¿se ve bien? Sí Pues eso Cinturoncitos nuevos Ya en la página web 1899 Tres colores Con corazón dorado Tres colores Y estamos acostumbradas A ver la hebilla Aquí en el medio Y se puede poner aquí Y quedaría monísima También, ¿eh? Bueno, es que Lo he cerrado Lo he cerrado ahí Pero sí Yo la veo mucho Los cinturones Y juego Con las prendas O metiéndolas por un lado Que se me vea el cinturón Por el otro Bueno, ya sabéis Cosas que hay que hacer diferentes Déjame los otros dos cinturones Para enseñar el detalle Y el color El que yo llevo Es rosa Es un rosa nude Este sería Este sería el marrón Que bueno Es un marrón camel Porque alguien lo llamó marrón Pero es un marrón camel Y este Que es azul Y es un azul grisáceo Está la foto En la página web ¿Vale? Es polipiel Y el corazoncito Dorado Súper mono Mirad que mono Así un corazón Así como La de A 18,99 Está en la página web ¿Vale? Y luego en la parte De arriba He puesto esta sudadera De print Que ha llegado nueva hoy En dos colores El print El fondo Es exactamente igual Lo que cambia Es el color del puño Mirad Mirad Te os enseño mis uñas Que van a color A juego Sí, sí Van a juego de la sudadera Vale Puñito Con el borde en fucsia El cuellito también ¿Vale? Y luego El tacto De esta sudaderita Es Algodón y poliéster Es Súper Súper Suave La sensación Es como melocotonada Es finita No os voy a decir Que es gordita Porque no lo es Es finita Pero la sensación Es eso Como melocotonada ¿Verdad? Sí Es muy suave Talla única Os enseño el otro color ahora Que me va a enseñar Marc Talla única En la parte de abajo Tiene un elástico Pero No es un elástico Que entalle mucho No hay problema Aquí con la cadera Da detalle hasta una talla L Perfectísimamente Si sois de bastante pecho Si sube un poquitito así para arriba Le metéis una camiseta O una lencera por debajo Y hay dos colores El que yo llevo Que lo hemos llamado fucsia Porque tiene el borde fucsia Y la azul El azulón Que tiene el borde azulón ¿Vale? Talla única Lo que dije 32,99 ¿Vale? Dos colores Fucsia y azul El vaquerito XS aquí sale 44,99 Y el cinturón Y el cinturón En tres colores 18,99 Más de cuantas cosas Sí Pues yo os voy a sacar otra novedad Que llegó de compañía fantástica Que nos parece una monada Vamos Es un bolsito pequeño Tipo bombonera De piel vegana Que ya sabéis que ahora Todos como muy sanos Y muy ecológicos Mirad Lleva un bolsito En la parte delantera Que cierra con un imán Y tiene bolsito interior Viene todo forradito Y la parte de arriba Está muy guay Porque es elástica Entonces es cómodo Es como que metes la mano Y es cómodo Es así pequeñito Para un salir por la noche A tomar algo Y lleváis el teléfono La cartera Y un paquete de cleaners Y veis La vaga de labios Importantísima Venga Super mono Ritter Sí Nos vino En este color azul Que hace juego con el cinturón Es un azul grisáceo Sí Es un azul grisáceo Un gris palomo Un gris palomo Un gris palomo Es un gris palomo Azul Es un azul grisáceo Nos vino En este azul tan ideal Y en este crudín tan mono Que lo llamamos Veis posiblemente Ay que me acaba de creer La etiqueta Igual sí ¿Te acaba de creer la etiqueta? Aquí no No está aquí Ah no No En crudo Sí mira Crudo Lo he dicho Tiene el bolsito en la parte de adelante Que está super guay Y luego Es que es super Me parece muy cómodo Es super suave Sí Es un Es una polipiel Super super suave Sí Y mirad la verdad Es que es super aparentón También Efecto piel Sí Así ahí lo veis cerquita Si os queda largo Yo esto Sí este es el típico Que es para hacer un nudito Nudito Lleva Es un cordonín Porque es largo Sí Y hacéis un nudito aquí Porque a mí me gustan más bien cortitos los bolsos Me gusta tenerlo todo muy a mano A mano Sí A mí también Me gusta tenerlo todo a mano Bueno y está guay Esto va a ser unos bailatos Está genial Sí Claro Pero está guay que tenga el cordero así Y guay para hacerlo mudo Porque lo llevas largo Si llevas una prenda exterior gorda Claro Y luego si lo llevas en veranito Pues lo haces más corto Pues sí Está muy guay En esos dos colores Su precio son Treinta y seis con noventa y cinco De compañía 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 La blazer es la que ya os acogemos O sea que poco más os voy a explicar Lo único Eso que yo pues para cerrármela Vamos hago maravillas Y quedo un poco en su lizadina Vale Yo tengo cien de cadera Si queréis más talla Ya sabéis Tenéis que optar por la de ver o moda Sí que veis Esta está muy guay De todas las palabras que les Les encaje la talla La verdad que es muy mona Y luego Similar a la sudadera Que acaba de sacar Gema también Es esta con este estampado Que es en este caso Corazones Que ya sabéis Que estamos Estampado Corazónil Sí, corazónil Lleva elástico en los puños Y además es elástico Elástico Yo creo que tiene elastán Vamos Aquí por un tubo En la zona de abajo También Mirad Es lo típico Que tapa media culete Y queda súper chula Los puños Llevan la reguina en azul Abajo también Y arriba también Y luego fondo crudín Y corazones Nos vino en este color La rayita de los puños Y de los elásticos Va a juego con el corazón Mirad En negro Súper bonita Y en fucsia A cual más bonita es Vale Nos encanta Y lo he dicho Tiene un tacto Súper prestosísimo Es algodón Y poliésterera ¿No? Sí 50-50 50 algodón Y 50 poliéster Y tiene un tacto Súper prestoso Mirad Es muy fluida Es finita No tiene felpa Ni Mirad Os enseño la vuelta Como si fuera una toalla Finita Por dentro Es finito Y súper suave Y su precio Lo mismo que la tuya ¿No? Sí 32 32,99 En tres colores A cual más bonita Son todas súper Vistosas Favorecedoras Sí Y corazón Estampado corazón Que no es más Moda Yo tengo miles de cosas En el corazón Gema son las mariposas Y yo los corazones A mí me flipa Sí Y yo creo que hasta una L Perfectamente Sí, sí L Igual que la mía Así que nada Y están haciendo el pecho Bueno, seguimos con sudaderitas En este caso ¡Ay! No ¿SML? ¿O cómo talla esto? No vi las tallas XS XL XS A XL Ah, lo que viene de SML Son los G6 Son los G6 Es que nos han llegado Tres cajómetros enormes De compañía fantástica Y es una locura Vamos a ir poco a poco Sacando las cositas ¿Vale? Está todo en la página web Repito, donde siempre Pejijón.es ¿Vale? Y después del print De los corazones Y tal Pues estamos aquí Con los dinosaurios ¿A quién no le gustan los dinosaurios? Pues a quién no le gusta Ya le está gustando Porque son divinos Me encantan A ver, no me gustan A mí es que no me gustan Ni me dejan de gustar O sea Yo no vivía en aquella época Entonces no sé si me gustan O no me gustan Ay, pero a mí Tónde están películas Series Cosas de dinosaurios Me faltan A ver, sí, sí Pues sí, pues sí Pues qué tontería Y encima es que La sudadería es súper graciosa O sea Me parece divina Es súper divertida Para qué vamos a negarlo Me hice foto Con la Con la trench En color lila Y va Perfecta ¿Por qué? Pues porque tiene un dinosaurio De color lila Además del azul El azul Otro azul Mirar Hasta con el bolsito Sí ¿Cómo va? Mola Mola mucho Llevo puesta una talla S Talla normal ¿Vale? Repito 90 de contorno 92 de cadera ¿Vale? Puños Tiene puños de color beige Cuellito redondo Y puños Bueno Y elástico en la cadera Es muy suavito ¿Vale? Tampoco este es de los de Ajustarse en la cadera Si no te gusta El tema de los elásticos La puedes hacer así Y sacar una camisita por fuera Que también puede ser buena opción ¿Vale? El largo es normal Es también finita Es una sudadera Fina De toallita ¿Vale? De toallita El color es beige Y a todo lo que da con los dinosaurios Así que imaginaos Habrá Unas cuantas cosas más de dinosaurios Sí Porque ya sabéis Es compañía fantástica ¿No? Pues es Fantástica No sabes Tal cual Es súper bueno El algodon 100% ¿No? Sí El algodoncito Creo que sí Bueno tendrá el astano Sí El algodon 100% El algodon 100% Eso es XS a XL Y de precio Que no dije el precio 49,95 Como siempre ¿No? Sí 49,99 Ya sabéis que Estas sudaderas de compañía fantástica Dan muy buen resultado Y bueno Da un rollecito Sí Una caja de la vaquera Ah, me gusta mucho Yo tengo unas cuantas Porque me gustan Sí Mirad, mirad que mona está Esta es divina Uff Es lo más Súper favorecedora Además esta es Me gusta mucho Porque es una sudadera Pero no es la típica Porque lleva los puños Y el elástico Haciendo juego con el estampado Y no es tan deportiva No es tan deportiva Es como el más de vestir El tema del elástico Pues como que lo combinas más Con un playero Y esta le puedes meter Perfectamente un botín Y un abrigo Este es un fondo verde divino Con la flor beige Y el circulito negro O sea, es que me parece Super Los estampados de compañía Son muy vistosos Pero este me encanta A mí las flores Me encanta Todo lo que haga flores Es mío Es mío Esta es más cuadradita Que esa Y lo he dicho Al no tener el elástico 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 Tiene Sí que tiene cenefa Pero la cenefa Hace juego con el estampado Entonces le da un Un aspecto distinto Mirad Súper mona Con ese Perdona que te corte mal Con ese estampado Va a haber camiseta Sí Y vestido Camiseta sin manga Vestido corto Sí El vestido es Y un vestido mini El vestido corto es Espectacular El vestido corto es Y lo sacamos así André y yo Al medio día Pero era muy finito Es como esto Es como un algodón Así con un poquito De elástico Bueno vamos a intentar Vamos a intentar Sacar estos días Porque ya os decimos Tenemos tres cajas enormes Vamos a intentar sacar Lo del mismo estampado Sí Es que a ver Yo no sé Si os gusta el estampado De manga cortina Claro Pero la verdad es que Es tan bonito Que si os gusta No lo dejéis Porque Sí Vamos a ir poco a poco Subiéndolo a la web ¿Vale? Mañana Vamos a subir un montón De cosas ya a la web O sea que podéis ir Cucando vosotras Y preguntarnos Si os gusta una cosa mucho Oye Me podéis mirar a ver Como talla O a ver si va a venir Claro No, no Digo lo nuestro En la web ahora mismo Está Solo esto Cercecitos No, pero mañana A lo largo del día Vamos a ir subiendo Las cosas A nuestra página web Sí Si queréis alguna cosa Comprarla Antes de que la saquemos En vídeo Nos preguntáis Nos mandáis un whatsapp ¿Vale? Si no sabéis el número Lo buscáis en google Fly Gijón Teléfono Sí Y nos llamáis Quiero comprar esto ¿Me puedes decir como talla Que quiero acertar como talla? Y ya está ¿Vale? Sin haberlo sacado en vídeo No tenemos ningún problema Y en el Instagram Tenéis un acceso directo A nuestro whatsapp Que también intentamos contestar Lo más rápido posible Exactamente Las medidas de todo esto Que sacamos Ya están en la web Yo llevo una talla S Que no lo dije Tengo 90 de contorno Y 100 de cadera Llevo una talla S Y queda así de mona Y el precio 49,95 A ver Ponte la blazer Oye Estas sudaderas Quedan genial con todo Sí, sí, sí Me encanta Me encanta Es que me lo veo Me lo veo venir Bueno Te he dado la mía Sí No, no Una más Una más Tú eres una menina Para la caderina Para la caderuki Esta que tengo Que Dios me dio Qué guay ¿Viste? Combina genial Es una prenda que viste Y vais calentitas Bueno, porque esta es sudadera Combina con todo Esta blazer también Bueno, es que esta blazer Y ha habido reposición esta blazer Sí, lo que no sé Es lo que queda ya Ya Es que se han vendido otra vez Se vendieron Es que se venden muy rápido Porque Es que es un básico Sí Es un básico Y yo Bueno, es que yo la llevo todo el día Madre Y la piel vegana Polipiel Piel ecológica Como lo queréis llamar Este año lo está petando Sí Hay un montón de prendas Y entonces Bueno, la verdad es que vuelan Porque queda todo así En tallas así como descolgaditas Doy fe que soy una cansa Con las medidas Hombre, claro Lo normal es que Nos pidáis las medidas Para poder acertar Claro, para eso estamos Y luego dicen Ah, gracias, gracias Pero que gracias nada Que si es que estamos para eso Y Susana dice Que les facilitamos las cosas Claro Para eso lo hacemos Claro Esa es la intención Claro Para que Esa es la intención Bueno, pues Acertéis a la primera Sí, sí, sí Muy bien Y ante cualquier duda Eso, WhatsApp Nos vemos por el teléfono Y es cero coma Hay algún jerseycito más En la página web Nuevo Vale, que iremos sacando Y... Pero vosotros, Cucar De vez en cuando La página web Que estamos subiendo Cosas nuevas Sí, todos los días Todos los días Subimos cositas nuevas Y algunas, pues claro No nos da tiempo Sacadas en vídeo Pero... Pues ala Mañana más y mejor Chao Hasta mañana Que a ver Que le quería hacer